Bueno, comenzamos inmediatamente. Ustedes son los jueces, porque este es el primer duelo de la noche. Claro que sí. Aquí está Fusión Humor. Hola. Hola, hola. Hola, Cebolla. Buena, Popo, ¿qué? ¿Cómo estáis? Buena, Lulo. Buena, Lulo. Buena, Lulo. Buena, Lulo. Buena, Lulo. ¿Cómo estáis? Bien. Sí, bien. Buena onda. ¡Ah, qué buena onda! Aquí hay parte de la producción. Mira, 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 mira. ¡Éjale! Cosita. Mi hijita rica. Bonita. Mi amor, tendrías que llamarte Google, porque en ti está todo lo que busco. Mamacita, adóptame, soy huésfano. ¿Quién fuera papelillo para envolverla? Mi amor, el mar es salado porque te llevas de toda su dulzura. Ah, Lulo, ¿no? El mar no es salado, por eso. Tú sabías que la salinidad del agua previene de los diversos minerales desertos allí. Y en particular, la disolución de elementos minerales tales como el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vos tendrías que decirle, mi amor, el mar es salado porque tiene sal. ¡Uy, qué feo! ¿Vos sois terrible, gilis? ¿Sabes cómo me dicen a mí a donde vivo? El rey del piporro. ¿Piropo? Esa cuestión, ¿no? ¿Dile? Yo le voy a decirle un piropo a esta placa. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Estáis súper rica! ¡Esta haría un vestido de saliva! ¡Oh! ¿Qué está pasando acá? Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿No? A uno que le van a pegar. ¿De nuevo? ¡No! 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 Ya, 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 no te pasís la peligro. ¿Está bien, mi amor? Venga, por acá. ¿Quién es, papá, ya? Les presento a mi señora. ¡Oh! ¡Buenas, buenas noches, respetables gana! ¿Está bien, mi amor? Aquí está la tarjeta de crédito. Vaya y cómprese lo que quiera. Gracias. Vaya, mamá. Ahí está la clave para que no te caes. Hoy día me separo. ¿Por qué tarjeta? Oye, y ustedes tres tienen que saber que el capataz acá soy yo. Así que ¡trabajar! ¡Rápido! Así no vamos a construir nunca el edificio. Todo el día esperando lo mismo. ¡Ey, ey! Ven. No, no quiero. Ven para acá. Ven, ven. ¿Qué te pasa? Hola, no, catapás. Capatás. Catapás. Capatás. Catapá, catapá, catapá. Ya, ¿qué te pasa? Lo que pasa... ¿Por qué te estás quejando tanto? Soy el maestro bodoque. Si sé que eres el maestro bodoque, ¿pero por qué estás llorando? Por su culpa. ¿Cómo por mi culpa? Sí, usted en la mañana me mandó a pintar con las rodillas. ¡Con los rodillos, Gil! ¡Pontá, el tarao! Te voy, ya. Hola. ¿Tú por qué vienes a trabajar con dos cascos? Ah, no, este no es un casco. ¿Y qué es? Un destapador de botella. Soy tonto. ¿Por qué andas lleno de ramas? Lo que pasa es que yo antes era jardinero. Ay, ¿cuidáis las plantitas? Sí, hasta que me pillaron. ¿Y quién te pilló? Me pillaron. ¡Tal, tal, tal, tal! ¿Y quién te pilló? Los que tienen el mismo color de las plantitas. Ya, no hablan en serio. Dime, ¿cuál fue tu último trabajo como jardinero? Trabajé en la casa del Ronnie Dance. ¿En serio? Sí, pero tuve un problema y me tuve que ir. ¿Cuál? Lo que pasa es que un día yo estaba en el patio quemando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Las ramas que sobran, no entiendo que no se las llaman los basureros. Ah, ya, explícame bien lo que tú tienes. Yo la encuelvo, la hago paquetito. ¡Ya! ¡Córtale, imbécil! Y después la quemo, que la quemo. Ven para acá. ¿Qué? ¿Por qué te echaron o por qué te fuiste de la casa? Lo que pasa es que yo escuché una conversación íntima. ¿Qué escuchaste? Cuando el Ronnie le decía a Sumina, mi amor, ahora que estamos en plan de ahorro, ¿por qué no aprendí a cocinar y echamos a la cocinera? ¿Y qué dijo ella? ¿Y vos por qué no aprendí a hacer el amor y echamos al jardinero? Gracias. Oye, y parece que aprendió porque te echaron. No, quería grabar videos conmigo, así que mejor me fui. Ya, anda a trabajar. ¿Qué va a estar? Oye, espera, espera, espera. Rulo, venga, 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 venga. ¿Qué pasó con la instalación del califón que te pedí? La cagué. ¿Explotó el califón? No, la cagué. ¿Se te apagó el piloto? No, la cagué. ¿A quién, hombre? A tu señora, la cagué. ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Cómo llegaste a mi señora? Lo que pasa es que yo estaba instalando el califón. Ya. El califón explotó de encima mío. Me quedé ciego. Empecé a caminar, chocé con el baño químico donde estaba sentada tu señora y lo ni vuelta. ¿Y? La cagué. ¡La cagué! ¿Está cuándo lo mismo? Miren. Oye, ustedes dos, pónganse a trabajar. A lo mejor. Tranquilo, relajate. Sí, pónganse a trabajar, Leti. Vamos trabajando. Bodoque, alcanza el desatornillador amarillo que está en la mesa. ¿Cuál? El desatornillador que está encima de la mesa. ¿Cuál? Ese, Bodoque, el que está ahí, el amarillo con negro. ¿Este? Ese. Gil, este no es un desatornillador, es un atornillador, es una vuelta para el otro lado. ¿Cómo sabes tú eso? Soy manestro, hermano. Soy manestro, soy manestro. Ya, relajate, la fúmatela con humor. ¿Cómo que fúmatela con humor? Ah, vamos a conversar o vos en la casa. Vamos a conversar en la casa. Oye, mira, para la casa. Vamos a ir para la casa. Eh, basta, 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 basta. Uy, si vos no vais. Oye, en mi casa. Ah, de veras. ¿Vos te vi? Me voy a construir una. Ah, bueno. Oye, ya, pónganse a trabajar, el trabajo no es un chiste. Ah, caca. Ya, pónganse a trabajar, que termine el edificio. Yo voy a ir a ver a mi señora, que debe estar por la mierda hasta el cuello. Oye, ¿ustedes saben qué le dijo el chuzo a la pala cuando se enojó? ¿Qué le dijo? Soy terrible picota. Ah, buena. Oye, ¿tú sabís qué le dijo Hulk a la baseñita? ¿Qué le dijo? Ah, ¿tú sabís qué le dijo un auto a otro auto? ¿Qué le dijo? Pip, pip. Ah, está bueno. ¿Qué le dijo el hombre invisible al espejo? ¿Qué le dijo? No estoy ni ahí. A ver, no. Es invisible, pova. Oye, ¿qué le dijo el uno al diez? ¿Qué le dijo? Para ser como yo tienes que ser sincero. Sincero el uno. Sincero. Ah, está bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Tú sabís qué le dijo un bus a otro bus? ¿Qué le dijo? Pip, pip. Ya. ¿Quiere a pasar? ¿Qué le dijo un cachete a otro cachete? ¿Qué le dijo? Entre nosotros hay un soplón. Está bueno, está bueno. Oye, ¿qué le dijo el dos al cero? ¿Qué le dijo? Veinte conmigo. El dos al cero. Conmigo. Ah, bueno, veinte. Muy buena. ¿Tú sabís? Oye, ¿tú sabís qué le dijo un camión a otro camión? ¿Qué le dijo? Pepe. Ya, para. Oye, ¿qué le dijo el cero al ocho? ¿Qué le dijo? Le que orregue el cinturón gaia. Ah, bueno. ¿Y qué le dijo? Para. ¿Qué le dijo una cinturóneta a otra cinturóneta? Ya sé. Pip, pip. No le dijo nada porque no tenían bocina. Era muy antigua, está tan de muestra. ¿Qué le dijo el confort a Batman? ¿Qué le dijo? Soy el único que conoce tu baticuea. Ah, bueno. Sí, la buena. La baticuea es. La hueita ahí. Fíjense los cachitositos. Porque pensaba, ¿qué? Ya, a trabajar hay que terminar el pavimento de los caminos. ¿Qué le pasa? ¿Tú sabés qué le dijo el corre camino al coyote? ¿Qué le dijo? Pip, pip. Ah, abasto, ¿saben qué? Yo no estoy para montar ninguna montaña de ustedes. Aquí se va a construir un edificio sí o sí. Ustedes no saben nada de construcción. No saben nada de construcción. Los voy a poner a prueba. Escatuando, escatuando. A ver, Boloque. Si yo construyo un edificio de cien pisos, ¿por dónde empezarías? De piso cien para abajo. ¿Cómo vayan a empezar? Hay que empezar por lo más difícil, el más del cien. Taca, 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 taca. ¿Pero cómo vas a empezar del piso cien? Taca, 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 taca. ¿Pero qué? Es imposible que empieces del piso cien. Mire, dime, ¿cómo lo vas a hacer para volar? Fácil, pues que hay un poco de esa yaquera. ¿Qué te pasa? Nada, nada. ¿Vamos a conversarlo con la casa? Vamos a conversar en la casa. Uy, ya, me invita para la casa. Anda para la casa. ¿Cuándo queráis? Ya, basta, córtala con él. Uy, si vos no vais. En mi casa, te dicen. Ah, de veras. ¿Y vos tenés? Me voy a construir una. Ah, bueno. Boloque, si yo construyo un edificio de cien pisos. ¿Cien pisos para arriba o para abajo? ¿Qué te importa? La de cincuenta para arriba o de cincuenta para abajo. Solamente un edificio de cien pisos. Cien pisos. Si coloco un ascensor al medio. ¿Ya? Un descensor. Claro. El ascensor y al lado un descensor. Ah, está bien. Voy a colocar la escalera de emergencia. Baja más rápido el descensor, Gina. Escalera, escalero. Ascensor, descensor. Sí, muy bien. Boloque, el escalón. Arriba, al lado, al lado. Boloque, el ascensor sube y baja. ¿Sube y baja? Sí, Rolo, mira. El ascensor sube y baja. ¿Sube y baja? Sí, sube y baja. Sube y baja. Mira, el ascensor sube y baja todo el día y a cada rato. Ah, por eso a tu hermana le dicen ascensor. Sí, oye. Ya, ya, ya. Relájate, va. Me aburrieron. Van a construir... Anda a hacer la mezcla. No, compadre, yo cuando fumo no tomo. Así que ahí nomás la deja, deja la mezcla. ¿Qué mezcla? No, no se puede. Estoy hablando de la mezcla para mi edificio, imbécil. Ah, empieza por ahí, pues gire. Empieza por ahí. Me van a construir un edificio de 100 pisos allí y ahora. Pisa para arriba y para abajo. ¿Qué te importa? Van a empezar del primer piso hasta el 100. Yo sé volar, yo sé. No, me corten esa parte, no. Porque si no les gusta la vuelta, no. Van a construir un edificio del primer piso al 100. Cuando estén en el piso 50, van a cambiar todas las herramientas. ¿Y por qué hay que cambiar la herramienta en el piso 50? ¿Y por qué hay que cambiar la herramienta en el piso 50? Yo sé, yo sé, yo sé. Porque mientras más piso, más se me gasta la herramienta. ¡Vale! Si viene la piso en mi lado. Si viene la piso en mi lado. Si viene la piso en mi lado. Así trabajan estos maestros del humor. El aplauso para Fusion Humor. Ya recuerdo que ustedes son el único jugador de Asner Raíz. Manosuró al público que está con nosotros en este estudio del humor. Asner Raíz.